Estuvimos la reunión del Consejo, fueron los invitados, fue positivo, con tareas para hacer, así que bueno, vamos avanzando, vamos avanzando en eso. ¿Qué inquietudes le plantearon vecinos que le integra también ese Consejo de Seguridad Ciudadana? En realidad, en esta oportunidad no fueron vecinos, nos reunimos las fuerzas, la Fiscalía, la doctora Coy y los integrantes del Consejo. Y los de siempre, averiguando cuáles son las necesidades de la fuerza, qué es lo de siempre. ¿Qué necesidades de hoy por hoy han planteado las fuerzas de seguridad? Bueno, sabemos que uno de los problemas que tiene San Antonio es el tema de las cámaras de seguridad que no están funcionando bien, un ejemplo. Sí, pero creo que más que las cámaras, lo que hace falta son efectivos, puesto que el égido de San Antonio es muy grande, es el cruce, el puerto, las grutas y San Antonio. Entonces hace que la cantidad de efectivos que tienen, desde siempre, se dice que son pocos. Después, todo lo que se refiere a la logística, cuando hablo de logística, es los móviles, las motos y después, con respecto a lo que hablamos con la Fiscalía, con la doctora Coy, con respecto a las personas que delinquen constantemente, es necesario y es necesario y muy necesario, y aprovecho este medio, para que la gente debe hacer la denuncia. Eso favorece, diríamos, es una incoherencia, ¿no? Pero favorece a llevar una estadística real para poder conseguir efectivos. ¿Optimista en lo que va haciendo en estas reuniones? Sí, optimista, porque, vuelvo a decir, tenemos gente valiosa en el pueblo, instituciones que trabajan correctamente, y bueno, ahora tenemos que gestionar un encuentro con el sector, diríamos, de la municipalidad. ¿Próximas reuniones? Todavía no tenemos fecha, va a ser un viernes, pero no la concretamos todavía. ¿Viene vacaciones de invierno a hablar de eso también? Creería que sí, pero no te lo puedo responder, porque todavía nos tenemos que reunir en la comisión interna para decidir si hacemos la reunión la semana que viene o la próxima. Como siempre, ha sido muy amable, Carolina. No, gracias a vos, y aprovecho para desearle un feliz cumpleaños a nuestro pueblo, y bueno, que pasemos un cumpleaños en tranquilidad, festejando, y pedirle, por favor, al sanantoniense, que en cada festejo el residuo que dejamos, que lo pongamos en nuestro bolsillo, que lo pongamos en los cestos, que por ejemplo, si acá mirás, hay cesto en cada estanque hay, en cada sector, pero si ves la calle, está minada de servilletas, de conos, así que pedirle eso. Eso hace también a que nuestro pueblo se vea cada día más lindo. Gracias. 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 Gracias.